Tenemos una mesa de trabajo que busca escuchar a las diferentes entidades del gobierno, a la superintendencia de tránsito y transporte, a los interesados en el tema, a los gremios de la producción, para que comenten sobre una iniciativa que pienso radicar en el Congreso, que busca que el transporte mixto rural, que es aquel transporte que se presta entre las veredas de Colombia y los cascos urbanos, que transportan personas y mercancías, se haga en condiciones de seguridad, en condiciones dignas, fuera de eso que permita una frecuencia que ayude a los habitantes de la zona rural a tener la mejor forma de transporte, que se articule donde haya sistemas integrados de transporte o estratégicos de transporte, que se articule con los sistemas estratégicos de transporte. Entonces, buscamos que no queden desatendidas de un buen servicio de transporte las zonas rurales del país. Y que se revise claramente que los tres medios más importantes de transporte mixto son el transporte tipo jeep, el transporte tipo camioneta doble camina y el transporte abierto tipo bus, escalera o chiva, porque además ellos tienen una identidad clara con la cultura de muchas de las zonas de Colombia. Entonces, este proyecto que hoy busca es facilitar el desplazamiento de personas y mercancías desde las zonas rurales hasta los cascos urbanos. Gracias.